Hernando, adelante. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Darigo. Y un saludo muy especial a todos ustedes. Realmente, yo quisiera simplemente tratar de darles a ustedes como un estado del arte en relación con la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y hay dos grandes tendencias. Una tendencia que la podríamos llamar la tendencia bioconservativa y otra tendencia que se podría llamar la tendencia tecno-radical. Los que están en la tendencia tecno-radical, y un poco Harari es parte de eso, piensa que va a llegar un momento en el cual la inteligencia artificial va a desplazar, en cierta forma, o por lo menos va a dominar el manejo de la inteligencia humana. O sea, dentro de estos pensadores, Harari menciona, y es muy conocido, un señor que se llama Kurzweil. Él dice lo siguiente, va a llegar un momento en el cual va a existir una inteligencia común, a la cual él llama singularidad, en la cual, a través de una serie de mecanismos, el cerebro humano se va a conectar y va a trasladar todo su pensamiento hacia esa matriz de lo que llaman singularidad, pues en un proceso que llaman upload. y a su vez va a recibir órdenes y va a recibir la posibilidad de tomar decisiones de parte de esa matriz. Ese, diríamos, es el caso límite, y está señalado por ese señor Kurzweil, que como su nombre lo indica, pues es una persona que es un técnico, es radical en cuanto a lo que significaría la tecnología. Por otro lado, pues existe una tendencia que es la llamada bioconservadora. La persona que realmente ha trabajado más en este tema, pues ha sido el señor Fukuyama. Ustedes tal vez conocen a Fukuyama desde el punto de vista de un libro que publicó hace muchos años, que se llamaba El fin de la historia y el último hombre, que es un documento de carácter más que todo político, en el cual decía que con la llegada del neocapitalismo ya se acababa realmente el proceso histórico. Y por eso él hablaba del último hombre. Pero Fukuyama, con posterioridad a ese libro, fue nombrado como miembro de un comité a nivel de los Estados Unidos, un comité para tratar sobre el avance de la tecnología, y él en eso asumió una posición bioconservadora. Y la posición bioconservadora se señala por una tesis que dice que ciertamente la tecnología va a seguir adelantando, la inteligencia artificial va a seguir progresando, pero que no va a llegar ningún momento en el cual la inteligencia artificial, por decirlo así, desplace en su totalidad a la inteligencia humana, sino que siempre estará al servicio de la inteligencia humana. O sea, son las dos posiciones que yo quisiera señalar. Entonces, el primer punto que yo quiero tratar es un hecho. Por ejemplo, pues todos a la hora, la verdad, en el momento actual se usa mucho la inteligencia artificial. Cuando una persona va manejando un carro, se pone en un contacto con el aparatico, le pregunta para dónde va y el carro le dice para dónde, y si por algún motivo se desvía, pues le vuelve a dar la orientación para que pueda llegar de la dirección de donde viene a la dirección a dónde va. Ese es un caso típico de uso permanente de la inteligencia artificial. Ocurrió a finales del siglo pasado una cosa muy interesante a la cual yo quiero hacer alusión, que fue cuando la IBM hizo un programa, que lo llamaron Deep Blue, o sea, el azul profundo, y le enseñó a ese computador, le enseñó a jugar ajedrez, y ese computador le ganó entonces a Gary Kasparov, que en ese momento era el campeón mundial ruso del ajedrez. Y entonces, pues el aviso mundial que se dio fue que por primera vez el hombre fue derrotado por la máquina. O sea, aquí quedó plasmada esa imagen. Esa es la interpretación un poquito que pertenece a los que consideran que el avance de la tecnología siempre va a desplazar al hombre. Sin embargo, cuando se hizo un análisis, se encontró lo siguiente. Resulta que cuando la IBM programó al computador para que jugara con Kasparov, por un lado, le mandó toda la información de cómo Kasparov jugaba, o sea, le enseñó cuáles eran los algoritmos que utilizaba Kasparov, y no solamente les mandaron y le pusieron al computador esos algoritmos, sino que también le pusieron los de otros grandes ajedrecistas. Y cuando se sentaron a jugar, pues lógicamente el computador le ganó. Pero si alguien se pone a analizar, lo que pasó fue que Kasparov se ganó a sí mismo, o sea, él mismo se venció a través del computador. El computador fue simplemente una herramienta que le ayudó para potencializar todavía más su mente. Y esa es la tesis fundamental que desde el bioconservado, los bioconservadores predican, que las máquinas siguen siendo instrumentos, el computador sigue siendo instrumento, sigue siendo un medio, pero no un fin, y que los medios siempre estarán al servicio del hombre. Entonces, ese es, por decirlo así, el planteamiento del problema. Sin embargo, a través de, digamos, la literatura que se va comentando, existen estas afirmaciones. La inteligencia artificial ofrece muchas promesas para la humanidad, pero también podría representar una amenaza más peligrosa que la bomba nuclear. O sea, aparece el riesgo, con su capacidad de aprender y evolucionar en forma autónoma. La inteligencia podría, ojo, podría operar algún día la inteligencia humana. Entonces, podría volverse contra sus creadores. Ahí está la segunda, el segundo elemento que yo quería señalar, que es el planteamiento del riesgo. Pero cuando se plantean los riesgos, siempre aparece un tercer momento. Cuando aparece un riesgo. Y es cómo vamos a controlar el riesgo. Y entonces hay dos tesis diferentes para controlar el riesgo. La primera es una tesis en la cual, o un artículo que me mandó Darío ayer también, del país de España. Se reúnen los gobiernos y principian a decidir cómo y hasta qué punto van a dejar que los programadores sigan programando la inteligencia artificial y dictan, por decirlo así, una política pública que será más o menos aceptada por los gobiernos dentro de sus políticas generales. Esa es una manera. Y eso es lo que podríamos llamar el control del riesgo en forma autoritaria. Pero aparece otra tendencia que la maneja un señor que se llama Gladys, que es un filósofo teórico y además de eso un físico que trabaja en universidades de los Estados Unidos. El cual dice, no lo hagamos a través de los gobiernos, solo a través de la misma inteligencia. Hagámoslo a través de la misma inteligencia. Te perdimos, Hernando. Te perdimos. La misma. Hernando, te perdimos. Así es. O sea, hagamos que la silla continúe. ¿Ya volvió? Ya volvió, sí. Ahora, si puede repetir la última frase, solamente nos perdimos. Ya volvió, bueno. Sí, es que yo desafortunadamente estoy en la finca y a veces tengo problemas. Pero entonces yo les estaba hablando de que hay dos maneras de controlar. El control por parte de una política pública o por parte del gobierno. Y lo que sugiere el señor Gladys, que es un teórico y un PhD, un profesor universitario en los Estados Unidos, el cual dice, mire, trabajemos con la inteligencia artificial y veamos qué efectos produce. Y cuando sepamos los efectos que produce, entonces ahí sí produzcamos las políticas públicas. O sea, no produzcamos una política pública para controlar a los científicos, sino que utilicemos a los científicos con sus datos y sus obediencias para poder desarrollar una política pública. Los artículos de Gladys se refieren básicamente al análisis que él hace sobre cómo el uso de la inteligencia artificial está transformando a las empresas. Principalmente en lo que tiene que ver con el tema del empleo. Y a mí me parece, yo personalmente, yo me voy un poco por el lado bioconservativo, que se debiera hacer el sistema. Antes de producir políticas públicas, ojalá tuviéramos evidencia de cuáles son los efectos reales que se están produciendo en esas políticas públicas. Entonces ahí llegamos ya a la manera como se podía controlar. Ahí yo quisiera trabajar, dar una idea más. Y es que, en el fondo, el control mismo va a depender de los humanos. Y voy a decir lo siguiente. En el articulito que yo escribí, que yo te le he mandado a Adelio, les decía lo siguiente. La inteligencia artificial consta de dos elementos. Es decir, eso también utilizando un poco lo que fue el manual de inteligencia artificial que publicó el MIT a finales del siglo, a finales de los años 80 y comienzos de los 90. En el cual decía, la inteligencia artificial consiste en hacer que las máquinas aprendan a pensar. A eso lo llaman Machine Learning. Entonces, se trata de dos cosas. Primero, dotar a una máquina con la posibilidad de tener unos circuitos que le permitan reproducir una forma de pensamiento. O sea, esa es la segunda cosa. Entonces, hay un hardware y hay un software, como diríamos, en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, realmente, lo que ha ocurrido desde esa época en que se escribieron los manuales hasta ahora, es increíble. Porque la capacidad de acumular información se ha multiplicado en una forma infinita. Y además, para las máquinas, ha ocurrido una cosa, y es que la capacidad de procesamiento, o sea, la capacidad de interrelación, a través de una cosa que llaman quantum computing. Yo no soy experto en la parte técnica, pero yo sé que existe eso, pues hace que un computador de esa magnitud pueda establecer millones y millones de interrelaciones en nanosegundos, ni siquiera en segundos, sino en nanosegundos. Y entonces, en eso está superando realmente a la inteligencia humana. Pero la pregunta, hay dos preguntas que nos hacemos. Los bioconservadores, porque me considero dentro de ellos. ¿Quién es el que programa realmente el sistema mediante el cual el computador va a establecer las correlaciones? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿podría existir una fuente de energía que fuera de tal manera eterna que le permitiera al computador que no le quitaran la corriente? Porque si uno desenchufla al computador, pues le está quitando la corriente. Entonces, sí deciré que hay dos problemas ahí que hay que solucionar y que significan desde nuestro punto de vista bioconservador, que por lo cual no nos podemos mantener el manejo del problema. No vamos a poder competir con la máquina, porque la máquina puede llegar realmente con esos dos elementos, de una memoria a través de la nube, en donde a través también de otra serie de sistemas, como el blockchain, se pueden clasificar los datos desde su llegada, para que puedan ser analizados. Eso lo van a poder hacer cada vez con mayor velocidad. Pero siempre la pregunta es, ¿quién diseña la máquina? Si la máquina pudiera diseñarse a sí misma, entraríamos en el problema de la máquina autónoma. Pero a esa máquina autónoma tendría que diseñar, no solamente su propio hardware, software, sino su propio hardware, porque tendría que crearse su propia fuente de energía. Nosotros pensamos, nosotros los humanos, porque tenemos bio, o sea, porque comemos por la mañana, deglutimos, porque a la hora de la verdad tenemos un metabolismo que nos permite mantenernos vivos, y ese mantenernos vivos en el cuerpo es lo que mantiene vivo el cerebro. ¿Cómo va a ser autónoma una máquina? Depende solamente de esos elementos de energía. Yo estoy planteando problemas simplemente para la discusión que vamos a tener de aquí en adelante. Pero la discusión llega a un último punto, que es lo que yo quiero señalar, que es el punto filosófico. Resulta que los que están en el tema de la tecnología radical, dicen, va a llegar un momento en el cual la historia, o sea, la historia, no solamente la van a narrar, sino la van a hacer las máquinas. Y ese es el sentido del artículo de Harari. Harari dice, realmente la historia humana la están narrando en este momento, y la van a seguir narrando, y va a llegar un momento en el cual la historia humana la van a narrar. Es las máquinas. Luego no vamos a tener humanidad, sino maquinalidad. Y entonces, en ese momento, el ser humano perdería su propia autonomía. Y ese es el problema que en ese momento están discutiendo a nivel ético en algunos sectores de Europa, principalmente en Oxford, donde hay un instituto especializado para ese problema, y en Alemania, en Bielefeld, donde hay un señor que se llama Sultan Bordisar, que está trabajando sobre el tema de lo que es la ética misma, de lo que sería la humanidad versus la maquinalidad. Pues mira, Darío, esto es lo que yo he visto, y es lo que yo quisiera plantearles a todos los colegas, pues, es muy rápido, yo tengo una literatura muy completa, porque me ha gustado mucho el tema, y me he metido con profundidad, pero a la hora de la verdad, pues, simplemente lo que quiero es darles un comienzo para que decidimos a discutir. Gracias, Darío, y gracias a todos ustedes por la paciencia. ¡Qué maravilla, Hernando! ¡Qué maravilla de introducción nos has dado para este tema! Yo creo que eso de que te llames bioconservador es pura mentira, eres de los más avanzados de todos los que yo conozco, y te digo que para mí eres un modelo de cómo probablemente eres de los más de los más decanos, por no decir viejos, de este grupo, y nos estás dando un ejemplo de estar al día en esto, que es lo que deberíamos estar todos tratando de llegar, nos estás dando un baño de sabiduría. Mil gracias, Hernando. Creo que esta ha sido una introducción espectacular, y me propongo sacarla del contexto y publicarla en el blog en un artículo especial, porque creo que vale la pena para nosotros. Bueno, apoyo